¿Qué es la educación médica continua? Los sistemas académicos de las facultades, de la facultad de medicina y de las escuelas de medicina que se están abriendo para que los recién egresados tengan ese conocimiento de la profesionalización de la medicina. Y el objetivo principal del colegio es la dignificación del acto médico, es ver para que el acto médico en donde quiera que se realice sea digno, sea profesional, que se lleve a cabo de una manera íntegra. Y que cualquier persona que reciba la atención médica se sienta también con un valor digno de haberla recibido. Probablemente los principales problemas que tenga el médico es el cambio que está dando la medicina, es la nueva era de la medicina. Están apareciendo empresas que contratan médicos, de las que se llaman outsourcing, las cuales no tienen ese respaldo de la temporalidad de contrato. Entonces al médico lo dejan un poco desprotegido en cuanto a qué va a pasar con su trabajo. También el trabajo gubernamental del médico municipal e inclusive los que trabajan para aseguradoras de gastos médicos están siendo los principales problemas que estamos teniendo por la falta de congruencia de todas estas empresas. Gracias.